Sigo recorriendo el municipio Coseta de Omonaga y en estos momentos me encuentro en Ipare, en el simoncito que fue empezado a construir hace más de 10 años, la cual se aprobaron unos recursos para que nuestros niños, para que nuestros niños de esta comunidad recibieran clase aquí en este simoncito. Pero por la irresponsabilidad de los gobiernos municipales y estadales, dejaron que esta estructura, vean en las condiciones en que se encuentran. Lamentablemente, nuestros niños hoy en día no pueden recibir clase, las madres están realmente preocupadas y por supuesto, la educación que están recibiendo nuestros niños no es acorde, porque no tienen una estructura física la cual puedan recibir una educación de calidad. Un llamado pues al ciudadano, alcalde, al ciudadano, gobernador, para que se preocupen un poco más por la situación que viven nuestros niños en Ipare. Radio Asamblea Nacional es noticia.